Me llamo Santiago Rueda, soy un estudiante de arquitectura de la Universidad Javeriana. Me interesa mucho la parte ambiental en el diseño de la arquitectura. Me gustaría innovar, digamos, en los diferentes espacios que tiene el planeta y ver que la arquitectura se puede manejar desde diferentes puntos. Yo creo que no solamente se puede crear arquitectura con árboles, sino que también ahora podemos empezar a crear arquitectura en medios acuáticos, desiertos, bosques. Creo que hay mucho futuro en la parte de la arquitectura. Lo que me gustaría mantener es el potencial que está cogiendo la arquitectura en este momento en la parte del desarrollo de nuevos diseños ambientales, en la combinación de edificios bioclimáticos. No quiero que se mantenga o eliminar, digamos, el ego de los arquitectos. Yo creo que cuando muchos arquitectos buenos se juntan, pueden lograr grandes cosas, grandes proyectos, grandes intervenciones. ¿Qué me gustaría introducir? Quiero introducir diseños tecnológicos, digamos, ya con parte celular. Se han desarrollado proyectos a partir de algas, las cuales ahora las paredes desarrollan oxígeno. Creo que la innovación tecnológica puede llegar a alcances muy buenos. Y me parece que... No, corte. Iba muy bien. Iba muy bien. Bueno, toma 374. No, mentira. No, yo creo que me salió. Yo me pucho lo tenía repensado. Si algo, córtalo y disuelo lo último. Sí, 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 sí. Vuelve a empezar, vuelve a empezar. No, no me va a salir igual. Estaba súper inspirada. No, por eso. Sigue en lo de las algas en los edificios y... No, por eso es que uno escribe todo y uno no dice lo que uno escribe. No, 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 no. Quiero, fue el chico que también se equivocó, el resto que era como... Y sale el video así. ¿Este niño de acá, Santiago? No, el de camisa negra. Lo grabé así. ¿Quedó la crítica grabada? ¿Eh? No, yo grabé todo. Todo lo grabé. Bloopers. Sí, lo peor es que puedo creerse de los bloopers, profe. Bueno, continúa. Acción. Ya. Creo que el diseño con investigación celular puede llegarse a ver en la parte de arquitectura más tecnológica. Creo que podemos innovar en proyectos realmente muy futuristas y creo que la arquitectura tiene un gran potencial. Sí.